Música ¿Cuántas veces me dije llorando? No puedes conmigo ni eres mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Entiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices No puedes subir la vida Es como Colombia No puedes subir la vida No puedes subir la vida No puedes subir la vida Y yo muy contento Quiero Dios Que tu cuerpo se deje Y es que de repente Se lo lleve el viento No puedes subir la vida No puedes subir la vida Yo vuelvo contigo Quiero bellaerte Y a tu mala suerte Pero sí Y me iría agradecido Si en este momento Me lleva a la muerte Y a la vez Hoy te encuentras perdida Me llevo tu vida Y yo muy contento Y adiós Que tu cuerpo se deje Y que de repente Solo lleve el viento Gracias 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 Gracias